Sí, efectivamente, el comité policial del subsecretario el día lunes, el subsecretario Lewy tomó dos medidas concretas con carabineros. Una es reforzar la dotación, van a llegar a nuestra región 40 nuevos funcionarios y además va a haber dos naves que van a estar sobrevolando, dos aviones en los cielos de la Araucanía, los ríos y los lagos. ¿Esto se va a evaluar cada cuántos días? Cada 15 días va a estar evaluándose el cumplimiento de sus funciones y la efectividad de la decisión.